Creo que el 24 de marzo como Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia es la reivindicación permanente de estos tres conceptos. Memoria, por lo que nos pasó, justicia para aquellos culpables del genocidio de Estado, los culpables cívico-militares de este golpe militar. Memoria, verdad, y la verdad, saber qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos pasó en todos estos años que fueron años de plomo para la población argentina y saber quiénes son los verdaderos culpables de este genocidio. Enseñar la historia, recordar estos momentos, tiene que ver en parte con que no vuelva a repetirse. Fundamentalmente es eso, memoria para que no vuelva a repetirse, verdad para que no vuelva a ocurrir y justicia para que todos aquellos que pretendan alguna vez comenzar una actitud como esta sepan de que el pueblo no los olvida ni perdona. Con respecto a esos hechos, ¿este país ha llegado o alcanzado, considera usted, los niveles de justicia, si es que se puede medir en algún nivel, meritorios de todo lo que hemos vivido? Una justicia querida es una justicia casi inalcanzable. Sí es una justicia reparatoria la que estamos tratando de que ocurra. Una justicia de la reparación de los hechos que han ocurrido y en este caso Argentina es líder internacional tanto en los juicios contra el genocidio como en la convención internacional contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Gracias.